Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si eres nuevo, yo soy Marta Cullén. Te invito para que te suscribas a este canal de Guapos y Guapas, que estamos creciendo cada día más. Gracias por el apoyo, familia. Y el día de hoy os comparto una reseña que sé que os gusta mucho de esta hermosa paleta de colaboración con Morphe, con James Charles. James Charles. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, ahí está. Bueno, tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo esta paleta y tengo que decir que no he visto ningún review en YouTube, ¿vale? Solamente la de él mismo, de James Charles. Así que es mi propia opinión la que os voy a compartir el día de hoy, lo que yo pienso, si me ha gustado, si no me ha gustado, todo un poco. Así que si os gustaría verlo, quedaros hasta el final. Y pues bueno, os voy a recrear este hermoso look de ojos. Nos vamos a enfocar en los ojos porque la protagonista de hoy es la paleta, ¿vale? Que entre el vídeo. Bueno, y primeramente podemos ver que la paleta es súper grande, chicas. Eso me sorprendió muchísimo. Podéis ver qué grande es. Yo la compré en Ulta Beauty. Me imagino que también se puede comprar online. Me gustó mucho el packaging, cómo viene. Acabado mate en negro y glossy, lo que es el nombre. Y a 39 dólares, el precio, chicas, es increíble. O sea, aún no me lo creo. Vienen tantos pigmentos, tantas sombras por 39 dólares. Hello. O sea, está regalado. Bueno, cuando abrimos la paleta, hay que decir que a James le encanta el glam, pero también le gusta crear looks con color. Así que tiene todo dos en uno, todo en uno. Dos en uno no, Marta, todo en uno. Porque puedes recrear cualquier look. Desde un Halloween make-up a un Carnaval make-up a un glam make-up o para irte de boda. O sea, tiene todo. Todo lo que necesitas está en esta paleta. O sea, que sobre todo las que estáis empezando a maquillaros, chicas, yo diría que esta es perfecta. Aquí lo tenéis todo, no necesitáis más. O sea, con esta estáis listas. Bueno, cuando la abrimos, podéis ver que sale este plástico. Que a mí personalmente, os digo la verdad, es donde vienen los nombres de cada sombra. Pero no me gusta esta idea porque esto al final lo acabas tirando o lo pierdas. Así que me gustaría más que saliera por aquí impreso cada nombre. Pero bueno, eso más para las que hacemos YouTube. Cuando haces un tutorial, es más fácil tener aquí el nombre que en un plástico de estos. Bueno, eso no pasa nada. Lo que no tiene esta paleta es espejo, pero por eso es más económica. Aunque una paleta tan grande con un espejo muy grande, creo que no lo vamos a usar mucho. Así que bueno. Bueno, y aquí podemos ver que en la parte de arriba, si os fijáis, son tonos como que más cálidos. Y en el medio, estos que son como que un poquito más grandes, son los tonos básicos que uno usa. Sobre todo me ha encantado que hay un blanco y un negro que no está en todas las paletas. Y con blanco y negro y todos los colores, los naturales, pues que más necesitas. Está todo en uno. Abajo están los más coloridos. Bueno, antes de dar mi opinión de esta paleta, quiero que veáis los swatches para que veáis pues realmente la pigmentación que tienen. Aunque, aunque cuando uno hace swatches, sobre todo en los tonos mates, no se aprecia tanto la pigmentación que cuando tú te lo aplicas. Pero así podéis también tener una idea, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora sí chicas, después de ver los swatches, ¿qué os han parecido? ¿Os han gustado? ¿No os han gustado? ¿Qué opináis? Dejádmelo abajito en los comentarios. Y vamos a salir de dudas ahora con el paso a paso de los ojos. Muy bien, y vamos a empezar. Me voy a quitar estos pelitos de la cara para que podáis ver mejor el paso a paso de los ojos. Y voy a iluminar el punto alto de la ceja con este iluminador tan bello de aquí. Se llama Ring Light. Este de aquí. Y se ve como un color así champán muy, muy bello. Y la razón por la que quiero iluminar primero el punto alto de la ceja es porque quiero que se pierda, se fusione con el que ahorita voy a poner aquí en la cuenca. ¡Wow! ¡Bello! Ahora nos vamos con este amarillo de aquí, súper intenso. B se llama. Es un amarillo mate. Estoy usando la brocha 224 de MAC para difuminar. Quitamos exceso, se ve que son súper pigmentadas. ¡Wow! Y lo vamos aplicando a toquecitos. Y lo llevamos para el interior. Ahora me estoy ayudando de la brocha 221 de MAC. Si os fijáis es un poquito más finita. Y esta me va a ayudar con el mismo amarillo de entrar más aquí en el interior. Ahora nos vamos con este de aquí, el orange. Y es del nombre, es del 518. De verdad, esto de no tener el nombre ahí en la misma paleta y con esto suelto para hacer vídeos es muy incómodo. Pero bueno, es lo que hay. Voy a usar la brocha de Morphe 330. Esta de aquí. Y lo vamos aplicando aquí en la cuenca donde se nos pliega el ojito. Que se vaya fusionando con el amarillo. Y la verdad es que los dos juntos me encantan. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agarrar un primer. Este eye primer es de Anastasia Beverly Hills. Y lo que voy a hacer es aplicármelo en todo el párpado y limpiar los bordes. Para que quede más limpio y más definido y poder aplicar las otras sombras. Ahora voy a usar la brocha 239 de MAC. Y voy a aplicar en el exterior el mismo orange. Pero a toquecitos. No difuminando, sino a toquecitos. Para que se vea más y no quede difuminado. Sino solamente aplicado. Tic, tac, tac, chicas. Tic, tac, iba a decir. Tac, tac, a toquecitos. Se ve como más neón. ¿Visteis cómo cambia? Ahora seguimos con el mismo amarillo, pero en la parte del centro. A toquecitos. Perfecto. Ahora vamos con el blanquito de aquí. Flashback. Así es que se llama. También es acabado mate. Estoy usando la brocha 228 de MAC. Y lo aplico a toquecitos, chicas. En el lagrimal vamos a aplicar este highlight. Se llama Face. Este de aquí es un doradito. En verdad me está sorprendiendo la pigmentación de esta paleta, chicas. Ahora voy a mezclar. Es que es muy grande la paleta. No caemos en la pantalla. Estos dos de aquí. Estos dos. Y lo voy a mezclar aquí justo en la cuenca para darle un poquito de profundidad con el naranja. Voy a rizarme las pestañas. Me aplico la máscara de pestañas Telescopic de L'Oreal. En esta ocasión no voy a hacer eyeliner porque quiero que se vean bien los colores. De pestañas postizas vamos a probarnos estas de Allure Wispies Style. Bueno, son un poquito dramáticas para abrir un poco más la mirada ya que no vamos a poner eyeliner. Bueno, y aquí podéis ver la diferencia sin pestañas con pestañas. Una gran diferencia. Muy bien, chicas. Después de aplicar las pestañas vamos a terminar abajo del ojo. que aún no está listo. Y voy a aplicar el mismo naranja que aplicamos arriba, abajo, de lado a lado. Y un poquitín del amarillo aquí en el interior. Bueno, chicas. Ahora vamos a aplicarnos el negro. ¿Dónde está? Que no lo veo. Es que es más grande la paleta que mi cabeza. El negro acabado mate. Muy bien. Y el negro lo voy a aplicar entre las pestañas de abajo a toquecitos. Muy poquito, chicas. Para definir un poquito más la mirada. Y ahora de MAC, que como veis se me está acabando, este de aquí, este color cremita, lo vamos a poner dentro de la línea de agua. Este se llama Estudio Cromographic NS15. Voy a retocar más rápido el rubor un poquito. Estoy usando el de Milani, el luminoso, chicas. Este no falla, siempre nos va a quedar bien. Y voy a aplicarme este pencil de MAC Strip Down, se llama. Este de aquí. Bueno, y ahora aplicamos el nude y voy a usar este de MAC, el Honey Love. Que es, bueno, el clásico nude que nos va con todo y que no te puede faltar en tu kit. Perfecto, terminamos con el Setting Sprite de Urban Decay All Nighter. Bueno, y ahora sí, os voy a compartir mi opinión de esta paleta de James Charles. Sí o no, ¿qué le damos? ¿Un sí o un no? Pues bueno, yo le digo un yay. Un sí, pero en mayúsculas. Me ha sorprendido y para bien, chicas. La verdad, es una paleta que no pesa nada. Que puedes viajar con ella, es súper compacta, muy cómoda. Y a pesar de ser grande y tienes, pues, toda esa cantidad de colores por 39 dólares. O sea, esto no lo consigues fácilmente en ninguna paleta. Tienes el blanco, el negro, colores, neutrales, mates, brillos. ¿Qué quieren más? La verdad, yo le doy un 10. Tiene muy buena pigmentación y te puedes hacer miles, miles de looks con esta paleta. Para todo, para Halloween, para carnaval, para, yo qué sé, para salir, para una boda, para todo. Así que vale la pena, os la recomiendo con los ojos cerrados. Bueno, déjame abajito si os gustaría ver más vídeos así de reseñas o otros vídeos. Yo os leo, ya sabéis. Seguidme en mis redes sociales, Instagram, Marta Cullay Makeup. Y nos vemos la próxima semana con mucho más. Os mando un besote. Os quiero. Chao, chao. 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 Chao.